Y deja una luz bajita. Otra forma de calmar a nuestros hijos es con música. Una serie de Baby First en español que los ayuda a relajarse y los prepara para dormir es Sueños. Unos simpáticos personajes invitan a los niños a entrar a Shoshabai, el maravilloso mundo de los sueños. Una serie con valores positivos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!